¿Qué tal te va haciendo? ¿Qué tal te va haciendo? ¿Estás leyendo las notas? ¿Estás leyendo las notas que aprendiste por lengua? El profe se ve muy... Se escucha muy... Muy... Muy mal. Se escucha muy mal. ¿Se escucha o no? No, señor. ¿Ya me escuchas mejor o no? Sí, señor. ¿Ya escuchas bien? Sí, señor, así. Entonces, te estaba preguntando que si estás leyendo las notas que aparecen en cada unidad. ¿Cómo así que le anota el teacher? Mira que cuando uno le da en una unidad, sí es que dice practicar y dice notas. Sí, señor. ¿Sí estás leyendo esas notas? Ah, no. Yo pongo practicar 10... Experiencia. Tengo que poner notas. Sí, la idea es que, por ejemplo, tú te metas primero en notas y que leas eso. Porque es que esa es la explicación de la práctica que vas a hacer. Listo. Entonces, mira que ahí te dan toda la explicación. Ahí está absolutamente toda la explicación de los ejercicios que vas a hacer. Y ya cuando lo hayas terminado de leer, le hacen empezar lección. ¿Listo? Sí, señor. Eso por una parte y lo otro que te voy a decir. Lo que ya haces como todo. Bueno, entonces vamos a hacer... ¿Si estás haciendo unidades diferentes todos los días? Sí, señor, diferentes. Listo. Entonces, vamos a hacer este. Por ejemplo, ayer estaba haciendo ese, pero se me acabaron las vidas. Ah, pero sabes que yo... A mí se me había olvidado decirle eso a tu mamá cuando se les acabaron las vidas. Cuando se les acaben las vidas... Mira. Vayan... Es que también es aplicación. Es que también es aplicación. Tiny cards. Tiny cards. Yo igual le voy a decir a tu mamá que la descargue para cuando se te acaben las vidas estudies con esta aplicación también. ¿Vale? Ah, sí, señor. Yo ahorita le digo a ella que tengo clase con ella. Bueno, entonces... Empecemos. Vamos a hacer la pronunciación de esto. Thirty million. Thirty million. People. People. ¿Qué dice ahí en español? En español, sí. Pues yo digo que tres millones de personas. Treinta. Treinta. Uy. No, ni tantas. No, ni tantas. ¿Sabes cuántas personas hay en todo el mundo? Hay billones porque China tiene 1.4 billones. Porque no, en el mundo hay casi 8 billones de personas. Es, pero en China hay, en China hay 1.4 billones, billones, billones. Sí. ¿En serio? Ah, eso yo no lo sabía. Mucho, no. Una exageración. Sí, van a ver más, mijo. Max, la que sigue. ¿Cómo dirías, mi hermano a menudo vuela a Japón? My brother. Sí. Y no sé, no me lo sé. Y lo otro, Japón. Creo que es que me lo enseñaste a pronunciar. Así, ¿cierto, teacher? Sí. Entonces, often es a menudo. A menudo. Volar es flies. Flies. Y a Japón sería to Japan. To Japan. Entonces, vamos a hacerlo en inglés otra vez. My brother. My brother. Often. Often. Flies. Flies. To Japan. To Japan. Bien. Listo. La que sigue. Vamos a hacer la pronunciación. Are you traveling? Are you traveling? 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 To Italy? Señor? To Italy? Or Germany? To Italy? Or Germany? Or Germany? Or Germany? 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 Germany. Listo, bien. ¿Qué dice ahí en español? Según yo, lo que yo sé es Italia o Alemania. Travelling creo que me lo dijiste ahorita, ¿cierto? Yo no sé si ahorita te lo he dicho, pero más que sí te lo he dicho antes. Travelling, recuerda que es viajar. Sí, entonces, ¿are you travelling? Espera, entonces, ¿quieres viajar a Italia o Alemania? Dice, ¿vas a viajar a Italia o a Alemania? Entonces, ¿vas a viajar a Italia o Alemania? Vamos a ver si dolingo... Bueno, dolingo lo que pasa es que están viajando, pero no es. ¿Vas a viajar a Italia o Alemania? Como en futuro. O la única forma en que esto, de pronto también podría traducir, tú estás viajando a Italia o Alemania, pero si ya estás en medio del vuelo. Por decir, digamos que ya saliste de Colombia y tienes escala en Panamá. ¿Me entiendes? Entonces, ya estás como en la mitad del vuelo. En este caso, sí, la traducción sería, tú estás viajando a Italia o a Alemania. Eso. Profe, ¿usted a dónde preferiría ir? ¿A Italia o Alemania? Yo creo que Italia. Sí. Sí, la verdad, Alemania no es como que me llame la atención. Me da la impresión que los alemanes son como cochinos. Sí. Pues, no estoy diciendo que sea verdad. Me parece, creo. Eso, me parece que los alemanes son como tan, tan cancados. Igual, para aprender italiano, entonces, por eso preferiría ir a Italia primero. Al menos primero, iría primero a Italia. Ah, ya. Vamos a hacer esta. Él va a tomar un taxi al aeropuerto. Pero, en serio, que se escucha a veces muy mal. Cuando pasan casi siempre esas motos. Sí, señora. Profe. Sí, dime. Entonces, yo diría... Sí. Sí. ¿Cómo se dice? Ya me lo enseñaste porque me estás preguntando. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Fue hoy? Eh, antier. She is going to... ¿Recordar que point to? Es cuando quieres decir va a, voy a, ella va a, nosotros vamos a, ellos van a. Siempre vas a decir point to. Sí, señor. Tomar. ¿Cómo dices tomar? Ay, profe, no sé, pero sé que lo otro sería como taxi, aeropuerto. O sea, el, 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 creo que es, yo, o, ya, ya, o, ya, o, y, airport, es que no me está pegando mañana. No sé cómo es que se dice Recuerda que si estamos hablando de mañana Del día siguiente Diríamos tomorrow Pero si queremos decir La mañana como la mañana de hoy Sería morning Listo Entonces vamos a hacer la pronunciación He is going to take He is going to take A taxi A taxi To the airport To the airport Tomorrow 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 Usamos en la pronunciación de esta I only I only Have So I only have One Back One Back Eso ¿Qué traduce eso? Eh I only Será ¿Qué? Yo solo ¿Señor? Yo solo Yo solo ¿Qué es Have? Según lo que hay ahí Pues Yo que me acuerde Me acuerde No señor Pero según lo que hay ahí Yo diría Tengo Sí Una Una Sí Bolsa Una bolsa Eso Yo solo tengo Una bolsa También puede ser Yo solo tengo Un bolso Si fuera una mujer Como un bolso de mujer Ah bueno Se me acuerde la pronunciación otra vez I only have I only I only I only I only I only Have Sí One bag One bag Bien Y bueno Por favor Deja el lápiz Entonces ¿Cómo sería? ¿Cómo podrías decir esto en inglés? Please Please Y el resto Profe No Please Por favor Entonces Please leave Ay me acuerdo del lápiz Profe ¿Cómo es que es lápiz? El lápiz sería Sería Pencil Sí señor Pencil Leave The Pencil ¿Qué vamos a decir la pronunciación? Please leave Please leave The pencil The pencil Listo Pronunciación Where do you come from? Where do you come from? Listo ¿Qué dice ahí? En español ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde tú? Sí Vienes ¿De dónde tú vienes? Qué epa Sí Ay sí Sí Vamos a hacer la pronunciación otra vez Where do you come from? Where do you come from? Bueno ¿Cómo dirías ¿Dónde está el aeropuerto más grande en la ciudad? Que había No es No es cierto No estoy seguro Pero creo que sí ¿Qué es el aeropuerto más grande en la ciudad? ¿Qué es el aeropuerto más grande en la ciudad? ¿Cómo dirías? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es la ciudad? ¿De dónde es la ciudad? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Cómo se dice el más? No sé cómo se dice más profe, pero grande, sé que es big. Big, entonces si quieres decir más grande, como el más grande de todos, dirías biggest. Biggest. Sí, entonces aeropuerto, ahí sí, el más grande, aeropuerto. ¿Cómo se dice aeropuerto? Airport. 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 ¿Y cómo dirías en inglés? In Asia. In Asia. Bien. In Asia. Entonces, pronunciación. Where is? Where is? The biggest. Biggest. Airport in Asia. Airport in Asia. Bueno, entonces, pronunciación. He comes. He comes. From a village. From a village. In China. In China. ¿Qué crees que traduce esa oración? Él. Sí. Él. Él viene. No, 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 creo. No. Él viene. De una. Él viene. De una qué? De una villa. Villa. Sí. In China. De China. De China. Muy bien. De China. Entonces, vamos a hacer la pronunciación otra vez. He comes. He comes. From a village. From a village. In China. In China. In China. In China. Good. Listo. Ellos están hablando alemán ahora mismo. ¿Cómo dirías esto en inglés? ¿Cómo se dice ellos? ¿Cómo se dice ellos? Me descorcharon. They. They. Sí. Entonces, ¿cómo dices? Están. Pero es que ninguna de esas cosas se me las hace. Bueno. Entonces, si ellos están o ellos son, siempre va a ser they are. Listo. They are. Listo. ¿Cómo dirías hablando? Hablando. 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 They are speaking. Siempre que quieras decir hablando va a ser speaking. Entonces. Sí, señor. ¿Qué pronunciación? They are speaking. They are speaking. ¿Cómo dices alemán? German. 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 Sí, ahora mismo. ¿Qué pronunciación? como no creo que no me lo sé entonces ahora mismo siempre va a ser right now vamos a hacer la pronunciación they are speaking they are speaking German German right now right now right now listo muy bien bueno pronunciación is French is French is French is French is is French is in French is expensive expensive listo que crees que traduce esta pregunta unas papas de queso explosivas lo que está diciendo aquí es que es expensive que es expensive no señor por eso le digo que es lo suyo listo entonces cheese es queso French es francés es expensive es caro entonces caro si caro cuando quieres decir que algo es caro que algo es costoso dirías expensive pero está comiendo como estás comiendo no estoy caminando señor entonces entonces por eso es que se escucha que como si me estuviera moviendo bueno vamos a hacer la pronunciación de esta más is French is French cheese cheese expensive expensive ¿como dices barato? ¿como dices barato? mmm 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 será mmm 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 barato no no barato si chip 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 ¿para qué? te lo hayas aprendiendo eh bueno nosotros ¿cómo se dice nosotros? ¿cómo se dice nosotros? we sí we y vamos a mmm going to we are going to to hacer un viaje ¿cómo dirías hacer un viaje? ¿cómo dirías hacer un viaje? profe no sé no sé hacer un viaje no sé pero lo otro sería eh itali el next year Epa, entonces sería, we're going to take, o sea, uno en inglés no hace, sino que toma un viaje. ¿Sí? Entonces, take a trip, tomar un viaje, a Italia, to Italy, to Italy, el próximo año, como lo dijiste, next year. We're going, we're going, to take, to take, a trip, a trip, to Italy, to Italy, the next year, the next year. Y, bueno, take a trip, pronunciación de driver. Their driver is helping me, is helping me, with my bags. With my bags. With my bags. With my bags. Bien. ¿Qué crees que traduce eso? Ya, ya es como, eh... Driver. Driver no, creo que es manejar profe, ¿cierto? Pero con la R al final, es conductor, ¿sí? Entonces, el driver sería el conductor. El conductor. Y es helping, ¿qué crees? He también no es como él, he, no es como él también. Sí. Sí, sí, también. Eh, ¿cómo dirías que es help? ¿Qué significa la palabra help? ¿Qué significa la palabra help? Mmm... Profes, no me la sé. Entonces, sería, is helping me, sería, está ayudando. ¿Está ayudándome? Sí, está ayudándome. Eh, Will. ¿Qué es Will? Eh, Will. ¿Qué es Will? Eh, Will. Con. Con. Muy bien. Y my bags. Con. Con bolsas. Con mis bolsas. Con mis bolsas. Recuerda que también puede ser bolsos o maletas. Paso. Con mis bolsas. Listo. Entonces, vamos a hacer la pronunciación otra vez. Y vamos. Entonces, pronunciación. The driver. The driver. He's helping me. He's helping me. Con mis brazos. Con mis brazos. Con mis brazos. Listo, Max. Entonces ya sabes que la tarea cuando estés estudiando con los ejercicios antes de hacerlos es leer las notas. Sí, señor. Listo. Dale, pues Max. Entonces nos hablamos el viernes y ahorita le dices a tu mamá que ya la llamó en 10, 15 minutos. Vale. Dale, pues hablamos. Chao. Chao, gracias. Dale, con gusto.